Las siguientes cuatro historias cuentan el testimonio de cuatro mujeres que sufrieron acoso y violencia laboral por parte de sus compañeros, jefes y familiares. A pesar de las dificultades y dolorosas experiencias, ellas pudieron levantarse y enfrentar a sus agresores. Estas historias son un recordatorio de que en Bolivia aún existen muchos casos de acoso y violencia laboral hacia muchas mujeres. Mucho depende de una mujer que sepa sus derechos. El tema del empoderamiento es ahí donde yo he entendido que el tema del empoderamiento para una mujer es muy, muy importante. La ratificación del Convenio Internacional 190 es una herramienta fundamental para frenar esta situación en Bolivia. Mi nombre es María del Carmen Cáceres Choque. Tengo 44 años. Soy la secretaria general de la Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia. Para toda mujer que está sufriendo violencia en el hogar, yo creo que cuando un hombre te toca, apenas te toque, esa es la máxima muestra de que nosotros tenemos que alejarnos de él. Cuando un hombre te toca, te va a tocar siempre. Y tenemos que tener la fortaleza de dejar. Y no llegar a una edad en la que tú dices o te tienes que decir, ¿por qué no lo hice más antes? Porque a veces los golpes te dejan secuelas. A mí me dejaron secuelas. No escucho bien por los golpes que me salían, sangre por la oreja. A raíz de que me separé, fui a trabajar de ayudante, ¿no? De albaliñería. Tenía que llevar el pan de cada día a mi hogar y tenía que pagar la medicación de mi hija. Le dio cáncer a mí. Seamos fuertes porque las mujeres podemos salir. No es fácil, pero se puede salir. Ahora, en el tema del acoso, nuestras leyes han cambiado mucho. Los tiempos han cambiado. No son como los de antes, de hace años atrás. Tenemos leyes. Nosotras el tiempo también lo ocupamos en aprender las leyes, en conocer nuestras leyes, las leyes que nos amparan a nosotras. Una vez que nosotros llegamos a ver todas las leyes que nos amparan a estar en la Ley General de Trabajo, la 348, la 045, todas esas leyes que estamos ahí nosotras y que a las cuales nos respaldan y nos defienden, pero nosotras somos las que tenemos que ir a exigir que se respeten esas leyes a favor de nosotras. Tenemos que ir a exigirles. Seamos capaces y en ahí nos dice que sí, la ley nos apoya. Así es que nosotras tenemos que denunciar cualquier tipo de acoso en el trabajo. Tenemos que ser lo demasiado valientes para hacer las denuncias. Es bien difícil el tema de discriminación con los compañeros o con los jeves. Es muy difícil. No se está costando. A mí misma me está costando. Cuando he empezado a capacitarme, he empezado a querer saber más, porque también yo quería ganar más. No he querido quedarme ahí. Y sí, empecé a sentir una discriminación, pero no discriminación por no saber, sino es una discriminación más bien por saber. Yo no soy mejores que ellos, pero yo sé que tampoco soy menos que ellos. Yo sé que hacemos, podemos hacer un igual trabajo. Y ver en la cancha, ¿no? Solamente eso. Es cuestión de tener que hablar, platicar y hacer general y hacer parte a los compañeros varones, hacer conocer que también las leyes han cambiado y que ya no estamos en el pasado y que ellos tienen que acoplarse a nosotras. Y no estar en una lucha de superioridad, sino en una igualdad con diferencias, pero que no hay igualdad con nuestros compañeros varones, jamás en un aspecto de superioridad en ninguno de los dos aspectos. Es muy importante que nuestro gobierno ratifique la ley, el convenio 190, para que nosotros los trabajadores seamos defendidos en nuestros derechos. Porque lastimosamente todos los trabajadores de nuestro país. Somos vulnerados en nuestros derechos, en muchos de nuestros derechos. Me siento muy feliz porque amo lo que hago. Lo que haga, si tengo que hacer trabajo bruto, tengo que hacer trabajo fino, tengo que hacer trabajo de plomería, lo que venga, siempre lo voy a hacer con todo mi cariño. Yo pienso que no hay nada, una satisfacción más grande que cuando pasas por ahí, yo hice esto. Yo he sido parte de este trabajo, yo he colaborado en la construcción de esto. Y es eso también lo que nos está motivando, o al menos a mí me ha motivado como constructora, también ir construyendo buenas cosas para mis compañeras. Sí al convenio 190, mi nombre es María del Carmen Cáceres y soy orgullosa de ser constructora. Depende de todos nosotros.